Dos policías heridos en un insólito episodio. Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los dos van a dos operativos contra un narcotraficante. Los federales desconocían del operativo de los provinciales y viceversa. Perseguían a la misma persona. Perseguían a la misma persona. Se encuentran en el lugar y empiezan a los tiros frente a una estación de servicio. Pero está Rodrigo Alegre que tiene detalles de este acontecimiento. Que sorprende justamente por, en todo caso, la falta de coordinación o de información sobre el seguimiento de este delincuente. Rodrigo, contanos. ¿Qué tal Silvia? ¿Qué tal Paula? Sí, estamos hablando otra vez de un nuevo tiroteo entre la Policía de Buenos Aires y la Policía Federal. Esto ocurrió hoy a las 9 de la mañana en kilómetro 301 de la ruta. Más precisamente en la localidad de Azul, una estación de servicio aquí. ...de haber llegado la Policía Federal porque un juez federal de Azul, según el conocimiento que tenemos hasta ahora y lo que pudimos saber, estaban investigando a un narcotraficante. En principio, el apellido juez lo venían siguiendo con escuchas directas. ...hasta esta estación de servicio. En principio, y ahí no está claro si iba a recibir dinero o iba a hacer lo que se llama un traspaso de droga de un lugar a otro. Y sobre esa misma persona, al mismo tiempo, había una orden de detención por parte de la DDI de Azul. Ahí se juntan y se cruzan en esa estación de servicio YPF, la Policía Federal con la Policía Bonaerense. Se produce un intercambio de disparos. Termina un efectivo de la DDI de Azul con un disparo en el estómago, otro teniente con un disparo en el glúteo. Y después, dos policías de la Federal con disparos en los miembros de la rodilla y en el tobillo. Pero, obviamente, por un intercambio de disparos y, claro, tenemos que hablar, esta vez, está hace unos metros atrás, que pasaba el episodio también de Avellaneda. Pero, bueno, ahora en este caso no hubo vínculos fatales. ¿Rodrigo, estaban identificados los policías? ¿Se podía saber? ¿O estaban de civil? ¿Estaban encubiertos? La información que nosotros teníamos es que estaban uniformados, digamos. Pero, bueno, fue a las nueve de la mañana. Quizá alguno, esa información, si había alguno que estaba de civil, todavía no pudimos acceder a esa información. Sí que había una investigación abierta y que ahora hay otra causa abierta que la lleva adelante el fiscal de casos especiales, José Coluenga, que le dio intervención directamente a la Gendarmería porque, claro, acá intervinieron dos fuerzas, en este caso la de la Provincia de Buenos Aires y la Federal, en un tirote, entonces ahora la Gendarmería Nacional es la que está instruyendo. Pero, precisamente, sobre si había policías federales o bonaerenses de civil, la verdad que hasta ahora, por lo menos, nosotros no la tenemos de la información. Sabemos que está trabajando en el lugar la Gendarmería en esa ITF y que también está interviniendo asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el delincuente que persiguían, con el narco? En principio quedaron todos demorados. Habrá que ver qué pasa y dónde queda la investigación. Sí, porque si estaban haciendo escucha directa y era un juez federal y por eso le había dado intervención a la delegación de la Policía Federal de Azul, posiblemente esa es la causa que venían siguiendo. Pero, evidentemente, la información que tenemos nosotros es que también había otra causa en la justicia provincial y que había una orden de captura para una persona que era esa misma persona. Con lo cual, habrá que ver ahora, según lo que hablamos con fuentes de la Fiscalía de Azul, había que ver qué justicia se quedaba con la investigación, si la justicia federal o la justicia de la Provincia de Buenos Aires. El hecho concreto es que hubo un intercambio de disparos entre miembros de las distintas fuerzas, la Policía Federal, la Policía Buenarensa, y que uno de los policías buenarenses tenía un disparo en el estómago y que está enterrado en un establecimiento hospitalario local. Rodrigo, todo esto del narcotraficante y quien iba a recibir o a pagar, digamos, a participar de esta operación, los detuvieron o desaparecieron. Claro, lo que todavía no estaba demasiado claro, sí que había una escucha directa que se iban a encontrar en esa estación de servicio y ahí no se sabe bien hasta ahora, en principio, si seguramente con el paso de las horas lo vamos a saber con más detalle, si lo que iba a haber era una entrega de dinero o una entrega de drogas y es por eso que lo estaba siguiendo la delegación de la Policía Federal de Azul. Pero extraoficialmente, digamos, ¿cuál es la justificación para que se enfrentaran entre las fuerzas si es que estaban uniformados? Excepto que pensaran que era una banda disfrazada de policía de pronto, pero... Bueno, evidentemente algo pasó porque, digamos, si estaba la Policía Federal monitoreando con escuchas directas a este presunto narcotraficante, y aparece la Policía Bonaerense, todavía no sabemos bien si estaba decidido, si estaba todo uniformado, pero posiblemente la Policía Federal habrá creído o creyó, y hablamos en términos hipotéticos, porque todavía no es bien clara la información, sobre todo tratándose de dos justicias, de dos ámbitos diferentes y dos policías, pero a que uno era parte de la banda y ahí se produjo el primer disparo y termina obviamente en un confuso episodio, en un tiroteo entre la Policía Bonaerense y la Policía Federal. La Bonaerense, lo repetimos, es un teniente primero de la DDI, de azul, tiene un disparo en el estómago, el otro tiene un disparo en el núcleo, y la Policía Federal tiene uno en la rodilla y otro en el tobillo. El que está en una situación más delicada quizás es el que recibió el disparo en el estómago. Bueno, evidentemente mucho por aclarar en este episodio, y sobre todo dos fuerzas allí enfrentadas a los tiros con heridos, uno de cada lado, ¿no? Esto está confirmado de distinta gravedad. Sí, ahí a ver, lo que uno recuerda es lo que pasó hace meses atrás en Avellaneda, cuando en ese caso ya al principio también era bastante conjunto de información, después se fue clarificando, pero que tenía que ver con una entrega controlada, que venía haciendo una fiscalía provincia por el tema narcotráfico, y aparecía después la Policía Bonaerense, y ahí también se produjo un intercambio de disparos, y también en ese entonces con víctimas. Bueno, acá esto es en azul, en principio una investigación federal, con escucha directa, la Policía Federal interviniendo, y después la Policía Bonaerense con un pedido de captura sobre la misma persona, el intercambio de disparos y los heridos. Seguramente con el correr de las horas sabremos bien de qué se trata, qué pasó con las personas demoradas, y obviamente cuál es el rol de la Gendarmería en este caso, para ver hacia dónde llega la investigación. También en cercanías de una estación de servicio, ¿no? Llama la atención, se ve que es un lugar, o un lugar donde frecuentemente se pueden hacer estos encuentros de pronto, ¿no? Sí, a la vista de todo el mundo, lo que llama la atención es el horario, ¿no? Claro, claro, claro. El otro episodio de Avellaneda había sido a la noche, si no me acuerdo, y las cámaras de seguridad habían pasado momentos de los disparos. Bueno, eso es lo que están haciendo en estos momentos los miembros de la Fiscalía, buscando las cámaras de seguridad del lugar, tenían la estación de servicio, y también las cámaras, había cámaras municipales, para ver cómo reconstruir lo que sucedió, y obviamente quiénes son las personas que estén involucradas, ¿no? Claro. Y ahora, Rodrigo, digamos, en cuanto a los procedimientos, no sé si lo sabes, te lo pregunto por si nos lo podés aclarar. Digo, si la Policía Federal está llevando adelante una investigación de narcotráfico, se entiende que es su ámbito. ¿La Provincia de Buenos Aires, entonces, debería derivar, digamos, este tipo de investigaciones? ¿No deberían cotejar en qué anda cada uno para que no pasen estas cosas? ¿O cada fuerza hace su trabajo sin colaboración con la otra? Mira, Pau, eso es clave, porque cada fuerza, hay muchos recelos, no solamente de la Policía Federal y la Policía Unalense, sino también de la Justicia, la Justicia Federal y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se recelan mutuamente, se pasan poca información entre ellos. De hecho, hace muy poquito atrás hubo una reunión a nivel gobierno, en la órbita de la Justicia, para justamente empezar a armar mesas, sobre todo en temas de narcotráfico, sentar mesas donde aparezcan los fiscales de la provincia, de los jueces de la provincia, hablando con los jueces federales y los fiscales federales, y obviamente con una vinculación también por parte de las policías. Ese era un proyecto que, en el arranque de este año, estaba hablado, se quería poner en marcha y se quería poner en funcionamiento, pero bueno, es un tema delicado, llama la atención, obviamente, que haya dos... Además, el gasto de recursos, ¿no? Dos justicias estén arriba de una misma investigación, una misma persona, una misma banda de defincuentes, ¿no? Pero bueno, hay mucho recelo entre ellos y eso a veces también se transmite abajo hacia la policía, ¿no? Claro, yo decía también el gasto de recursos, digo, con todos los narcotraficantes que hay, si vamos a perseguir las dos fuerzas a una misma persona con todo lo que hay por hacer, el trabajo no va a ser bueno, en el final el resultado. No, bueno, pero por eso depende, a veces es muy difícil coordinar esas dos situaciones en general. Digo, no sé, por lo menos otro caso muy diferente, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, en algún momento cuando investigaban al sindicalista de la UOC, al Pata Medina, había una causa que estaba en la provincia de Buenos Aires y había una causa que tramitaba también al mismo tiempo en la capital, en el foro federal. O otro sindicalista, Balcedo, había una causa de menor intensidad que no tenía que ver con el patrimonio de él o el enriquecimiento de Balcedo y había una que estaba en la provincia, en la justicia federal, digamos, a veces pasa eso, pero bueno, claramente acá estamos hablando de que se enfrentan dos policías y obviamente, por información que surge hasta ahora, es que tanto la justicia federal como la justicia de la provincia estaban siguiendo a una misma banda o a un mismo narco y que eso termina, obviamente, en un confuso episodio de tiroteo entre policías guanarenses y policías federales.